La princesa Leonor ha dicho claramente, me debo hoy a todos los españoles a quienes serviré en todo momento con respeto y lealtad. No hay mayor orgullo, les pido que confíen en mí como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de España. ¿Qué diferencia las palabras de Leonor con la traición del caníbal que tenía al lado? Escúchala. ...y permanencia de España. Recuerdo muy bien lo que mi padre, el rey, me dijo cuando me impuso el teizón de oro. Te guiarás permanentemente por la Constitución, cumpliéndola y observándola. Servirás a España con humildad y consciente de tu posición institucional. Son palabras que en todo momento tendré muy presentes. Con ese espíritu y con gran sentido del deber, conduciré mis actos en todos los ámbitos de mi vida, atendiendo siempre a los intereses generales de nuestra nación. Observaré un comportamiento que merezca el reconocimiento y el aprecio de los ciudadanos. Y cumpliré con mis obligaciones con total dedicación y una entrega sin condiciones, procurando siempre crecer como persona con el cariño y apoyo de mi familia. Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré en todo momento con respeto y lealtad. No hay mayor orgullo. En este día tan importante que voy a recordar siempre con emoción, les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación, en el futuro de España. Muchas gracias. Pues otro mensajito, amigos. Yo veo otro mensajito. Tengo que ser leal a la Constitución. Era constantemente los mensajes tanto del rey, que hay que respetar el Estado de Derecho, leal a la Constitución, leal al rey. En este caso hay que ser leal a la Constitución. Cuando Sánchez, directamente señor Rivera, ayer ya firmó el pacto de la infamia que mataba la Constitución. Sí, y quizás por esto Sánchez ha estado todo el tiempo tan serio, porque efectivamente uno sabe qué es lo que está haciendo y qué es lo que está tramando. Y lo que se está tramando en este momento es una cosa que ya se llama en determinados cenáculos lo de la mutación constitucional. Es decir, se va a cambiar la Constitución sin modificar ni una sola letra. Y eso se va a hacer porque Sánchez y sus partidos antimonárquicos, republicanos, etcétera, separatistas, etcétera, etcétera, lo que quieren efectivamente es que cambiemos el régimen. El régimen, no estrictamente el régimen de pasar de una monarquía a una república, que probablemente también, pero en principio no. En principio lo que quieren es establecer un Estado plurinacional en el que haya varias naciones, además de la española. La vasca, la catalana, la gallega, y en eso es lo que están. Y Sánchez sabe que está perfectamente en eso y por eso se está produciendo y por eso probablemente esos mensajes tan directos a lo que es el respeto a la Constitución, que es a lo que se debía fundamentalmente el acto de hoy, la entrega del heredero de la corona, la heredera de la corona, a la Constitución y efectivamente pues a los designios de los representantes del pueblo español que estaban hoy en las Cortes Generales.